Yo le pido que se haga justicia. Mi hija no ha vuelto a comer, no me duerme. Yo no tengo vida ahora mismo. ¿Hace qué tiempo? La denuncia está hace casi un mes, pero eso empezó a proverio de septiembre porque la tenía amenazada a mi hija, la tenía amenazada que si ella hablaba no iba a quitar todo, pero que mi casa es de nosotros, de mi madre, estaba no en construcción, pero mi hija asustada no quería hablar hasta ese día que habló porque ese día, incluso ese domingo que mi hija en la noche no dijo todo. Él pasó el día entero en mi casa con mi familia, pasó el día entero y mi hija ni siquiera quiso salir de su habitación y ahí fue que yo sospeché, yo aquí está pasando algo y ahí en la noche cuando estaban hablando fue que ella nos lo confesó todo, todo nos lo confesó. Yo quiero justicia, señor presidente, yo quiero justicia, es mi vida. Entiendan mis dolores que tengo de padre. ¿Qué cargo es sustenta? ¿Qué cargo es sustenta? ¿En qué se desempeña? Él, en realidad, esa es la tarjeta que yo tengo de él, de coordinador de las naciones, de las gobernaciones nacionales. Él siempre estaba en el partido, incluso a mí me invitaba a las reuniones que él hacía. Señores, saludos. Para entiendan a qué se refiere esa dama, su hija supuestamente fue violada por un funcionario del gobierno y la fiscalía no ha hecho nada. Entre todos, señor, vamos a hacer este video viral para ver si por lo menos se hace justicia y por lo menos de esa persona. ¿No lo van a echar? ¿En qué sabía? A ver, aquí te envíe conmigo. Lo que es frío a eso no significa que sea así, porque va a decir cosas, que le convenga a él. Y olvídate, aunque ella o que es frío, ya revisan a él. ¿Ese tipo está montado? La prueba, las pruebas son las conversaciones. ¿Exactamente? ¿En tu lugar? ¿En tu lugar? Yo tengo que ser un lugar aquí. No, ya yo... Ese tipo está presi montado, ¿no? No hay cualquier cosa. No hay caras, no hay caras, no hay caras, no hay caras, no hay caras. Es el eco de esta denuncia y vamos a tratar de conversar con ella más calmada para que nos ofreca más detalles. Lo único que dicen es que no tienen vehículo para salir a prestar. No, ellos no tienen vehículo, ellos no tienen vehículo para salir a prestar. ¿Quién te dicen que no tienen vehículo? La fiscalía. La fiscalía me dijo. Ernesto Peña, la fiscal Ana Luisa, le mandó, le dio los datos, todos los casos. Y el magistrado Ernesto Peña dijo que no tenía vehículo para salir a prestarlo. Entonces, ¿hace qué tiempo fue que abusó de ella? La denuncia yo la hice el 26 del mes pasado. ¿Cómo? Y fue anteriormente que pasó el caso, pero la denuncia yo la puse el 26, que fue que no enteramos todo. ¿Cómo te diste cuenta de esa violación? La niña estaba mostrándose extraña ya últimamente en esos días, porque vuelvo y refiero que él siempre estaba allá. Él siempre estaba en mi casa y era ya una persona llegada a la familia. Era como un padre para nosotros. Era como un padre para nosotros, porque era una persona en esos tiempos muy amable con nosotros, muy tranquilo. No aconsejaba, porque nosotros, yo soy madre soltera y vivo con mi madre y mis dos hijas. Yo tengo otra niña pequeña. Y él siempre estaba allá en la casa, siempre nos ayudaba. Vamos a ayudar, él decía, vamos a encaminar a esa niña para que te salga profesional. Tú me dices que ofrecía, ¿qué tipo de ayuda él le ofrecía? La ayuda que ofrecía eran cuestiones de cemento, arena, cosas así. ¿Qué le dijo a tu niña para lograr hacer lo que hizo? Lo que él le dijo a mi hija fue que si ella hablaba, él no iba a quitar todo y no iba a dejar pasar como necesidad en la calle. O sea, que ya él le había ayudado a ustedes. Él nos ayudó con eso, con cuestiones de arena y cosas, porque en mi casa, en mi mamá y yo, nosotros somos las que las hemos, ha sacado adelante. Todavía estamos incluso en construcción, nosotros no es que estemos terminados, la casa estamos en construcción. ¿Pero qué supuestamente él le regaló una puerta a ustedes? Él nos regaló una puerta, nos regaló una puerta y una ventana. Eso nos regaló él, porque no veía muy a mi mamá, mi madre a mí, muy a, trabajando en la casa, que, que, cargando bloques, varillas, que cositas y cositas así. ¿Hale un llamado a las madres que tienen sus niñas, así, que no confíen ni, 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 ni siquiera en un propio, en un familiar? Porque el llamado que yo le hago a todas las madres es que vean mi casa, que no se dejen engañar de la gente, por más mayor que crean. Porque ese señor, con su madurez y su forma de él hablarnos, me habló bien, él sentí como, como en familia con él. Y no fue así, no engañó a él, ese señor era de un principio, ese señor sabía lo que estaba haciendo. ¿Tú lo que quieres que lo aprecen? Yo quiero justicia, que lo aprecen. Él me dijo que si hay, que él prefería ir, morirse. Dijo, yo prefiero ir para el cementerio, que me metan preso. Aquí están los datos, donde él incluso me lo escribe a mí. O sea, que él no niega los hechos. Él no, él dice que no, pero a la vez entonces se contradice, porque dice que no, pero después dice que él prefiere ir, que él prefiere morirse que ir preso. Ok. Eso dice. Tú resides aquí en Santiago, no me digas en qué sector vive aquí en Santiago. Sí, señor. Ok. Muchas gracias, corazón. La educación, mire, ella tiene una orden también del Ministerio Público, tiene orden de ley NACI también, tiene que evaluar a su niña, pero es muy lamentable, señor, en este caso. Mira. Gracias. 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 Gracias.